Un miércoles de buena vibra, el ombligo de la semana y la luna en Leo se une a Venus y forma ahí un trígono entre Urano en Aries, el amor aparece así como inesperadamente, así que tengan los ojos abiertos aquellas personas que están solitos y va a ser de forma como original. Así que vamos a ver todo, como aprovechar este bello día según tu signo zodiacal y Aries, no te retrase ya tu felicidad y sal al mundo para embrujar a todo el que tú quieres y todas esas personas que se acerquen a ti, déjalo entrar a tu vida, las puertas ahora se abren de par en par, así que entra a la felicidad. Tauro, ahora tú siembras para mañana cosechar, también vas a sentir mucho apoyo de las personas que te rodean, la tranquilidad va a volver a reinar en tu vida familiar y el tiempo de las dificultades quedarán atrás. Y Géminis, acepta tus sentimientos y despierta de una vez, ordena esos pensamientos, recuerda que hay que escuchar muchas veces cuando el corazón te dice las cosas. Cáncer, sabe que una inversión de dinero tiene que estar acompañada por tu seguridad interior. Quiero que seas muy precavido en estos días para que me vistes ciertos riesgos que te pueden presentar. Y Leo, sabes que darás mejor de ti ahora, porque vas a emprender todo, vas a iniciar nuevas cosas y todo lo que tiene que ver con competencia estará de tu favor, así que no te exija con tanto rigor, relajado. Y Virgo, es tiempo de borrar de tu mente lo negativo, reprogramarte, quiero que hagas afirmaciones positivas todos los días, cero pesimismo, levántese ánimo y sonríele a la vida. Y Libra, uno de tus amigos, atraviesa por una situación un poco complicada, se va a acercar tal vez a ti o tú a él, acompáñalo, ayúdalo y tú eres el indicado para ayudarlo. Y Scorpio, serás muy hábil para dirigir, ahora para organizar y saldrás de ciertas dudas e intrigas que te preocupan en este momento. Recuerda mantener siempre como tu armonía, pasa lo que pase. Y Sagitario, no me discuta por temas legales y resuelve todo mediante un diálogo claro. Se te va a ocurrir una idea maravillosa y llegarán a ese acuerdo, en ese problemita que tú sabes. Capricornio, siempre que tú quieres, tú tienes la razón y tus opiniones y tus actitudes muchas veces te favorecen, otras veces no. Analiza cualquier situación antes de juzgar si no quieres discutir. Y Acuario, vas ganando confianza, seguridad. Tus seres queridos te van a decir algo que te va a levantar como el espíritu. Y es un renacimiento ahora nuevo para ti. No te me preocupes por nada ni por nadie. Para ti, Pisces, pon mucha atención en los hábitos que tú debes de cambiar. Demuestra tu capacidad o lo que tú sabes y aléjate de actitudes negativas, cosas que te retrasan, que te echan para atrás, para adelante que tú vas.